¿Sabías que el veneno de la abeja es el segundo líquido más caro del mundo después del mercurio? El veneno de la abeja, también llamado apitoxina, es una sustancia que producen las abejas cuando pican y que tiene propiedades medicinales y cosméticas. El veneno de la abeja contiene más de 40 componentes, entre los que destacan la melitina, la apamina y la fosfolipasa A2. Estos componentes tienen efectos antiinflamatorios, analgésicos, antibacterianos y estimulantes del sistema inmunológico. El veneno de la abeja se utiliza para tratar diversas enfermedades, como la artritis, el reumatismo, la esclerosis múltiple o el asma. También se emplea para elaborar cremas antiarrugas, anticelulíticas y tonificantes que mejoran la elasticidad y la firmeza de la piel cuadrado. El veneno de la abeja se extrae mediante un proceso delicado y respetuoso con los animales. Se coloca una placa metálica cerca de la colmena que emite una pequeña descarga eléctrica.